Un gran cariño que me ha olvidado Hoy te encuentras gozando tu vida Yo que nunca gocé tu amor Por fin, la espera terminó mi conta Dando el buen ejemplo para toda la raza Para toda la raza Desde San Sebastián y Calandota Oaxaca, México Los Inversadores del Norte Aquí están ya Aquí están ya Brasil Nueva Roja César Orlando Melchor Los Inversadores del Norte De Oaxaca Buenas noches